Gracias, mi querido Jaime, por tu aporte y por tus ideas, ¿ah? Por tus ideas. No sé si es de Barney, pero algo saldré. Muy bien, Chuperty Poetal, ¿no? Poetali. ¿Qué tal nombre? Chuper o Chuper TV, será. Chuper TV Poetali, ¿no? Gracias por tu aporte. Dice, voy a atrapar un duende para robarle su oro. Saludos, Doc, de parte de Edgar Cooper de Poetalica. Ah, bueno. Edgar Cooper, un saludo para ti, mi querido Edgar. Edgar Cooper era un pata. Hay que decir las cosas, ¿no? Lo contamos, ¿no, Edgar? Lo podemos contar, Edgar, ¿no? Era un pata que cuando yo empecé hace años, 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 años en Radio Capital, ¿no? Etcétera. Me fregaba, era un hater. Era un hater, la verdad. Era un hater, eso que escriben y fregan. Era muy, 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 muy bravo, muy bravo, ¿no? Y la verdad que, bueno, a veces la pasaba bien. Me reía las cosas que ponía, a veces la pasaba mal, la verdad. Me daba bronca, ¿no? Pero han pasado los años y creo yo que, sea como sea, lover o hater, es una persona que ha estado en conexión con nosotros, ¿no? Conmigo. Y eso yo lo agradezco, mi querido amigo Edgar Cooper. Quiero hacerlo público. Sé que fuiste muy cruel, mandaste cosas bien bravas, bien, 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 ¿cómo le llamo? Bien intensas, bien fuertes. Pero entiendo, pues, que forma parte de. Y lo que rescato es que en la actualidad Edgar Cooper eres un gran amigo, ¿no? Un gran amigo que nos conversábamos a veces en el WhatsApp, ¿no? Y nos sigues, y eso yo creo que es importante. Así que para Chuper TV Poetali, Edgar Cooper de Poetálica. Poetálica, un abrazo, mi querido Edgar. Muy bien.